El Torito Llegaron los montadores para defender su honor Y hasta los improvisados van cargados de valor Un carrerón, un levantín Un levantín, un carrerón Un levantín El Torito, el Torito ya salió Y la fiesta de toros ya empezó Qué bonita, qué bonita tradición El verano toreado, qué emoción